Hola, soy Sofía Espinosa, actriz del largometraje Betemante José Alicia y pues los invitamos a todos a verlo, va a estar a partir de este 10 de junio en la Cineteca y Circuito No Comercial en el Distrito Federal pues espero que vayan a verla y la disfruten, yo si veo cine mexicano